Avellanera, patate no van, porque esta banda es puro carnaval La boca y la Avellanera vamos a quemar Y como siempre la doce va a correr sin parar Todos los domingos a la tarde yo vengo a letarte Venimos aguantando los trajos para ver que a vos Al fin va a decir la verdad en el primer horario Venir en el baileo, los sindicatos no